En alerta se encuentra la ciudad de Bayupar debido a la intención de los indígenas de la Serranía del Perijá de tomarse la Plaza Alfonso López en el transcurso del Festival Vallenato. El motivo que los indígenas los lleva a hacer esta toma es debido a que el gobierno no les ha cumplido con los acuerdos pactados en reuniones anteriores. El comandante operativo de policía César Freddy Delgado se refirió a este tema. Es una alerta y una preocupación tanto de la policía como del gobierno municipal. Se están haciendo unos diferentes acercamientos para llegar a una conciliación con ellos. Entiendo que es lo que está haciendo la administración municipal. Sin embargo, nosotros como policiales tenemos unos puntos de control para verificar la procedencia o el desplazamiento de los indígenas para poder prevenir que se tomen la ciudad o que hagan alguna afectación importante en la ciudad.